Bienvenido a mi hogar Dulce Hogar Con todo si no pa que 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 Te regalo o te obsequio Mueve lo que Dios te dio Te regalo o te obsequio ¿Pues puta malparida dónde andas? No mamá si solo estaba celebrando mi cumpleaños No de mierda gran puta vagamundo Que no me contestes malparida venita o te voy y te hago mierda y ahorita No, no, yo estoy celebrando mi cumpleaños ¿Quién se lo puse a dar perra? Usted sabe cuánto la quiero, cuánto la amo, la única en mi vida La única, no hay nadie más, nunca la voy a superar Jamás en mi vida, hasta el día que me muera Sepa lo que la amo, mija ¿Aló jefe? Buenos días Voy a pedirle un permisito, ¿no? Estoy enfermo Con dolor de estómago Mañana ya nos vemos Te ruego Cortalo He sido un cabrero No eres bienvenida nunca más Sé malo el avión que te lleva hacia el cielo Perdón, me estoy bien No, estos manas que malo Ya se va a acabar, me quedan dos poquitas Acabémonos esto y nos vamos ¿No recibe el celular? Para que se nos prenda Hasta mañana no más Hasta mañana ya le ayudo Mañana me ayudo a sacar Mañana ya le ayudo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!